Bienvenidos a Mándalo Express, el día de hoy estamos en el American Collector Toy Show en Fort Worth, Texas. Acompáñenme a ver qué nos encontramos el día de hoy. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si lo tuyo es Star Wars en cualquiera de sus formas, estás en el canal correcto. Así es que déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. También nos puedes seguir en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. I'm sorry. Y luego llegando nos encontramos un bus con cositas interesantes. Vamos a ver aquí qué es lo que tienen por aquí. Han Solo, Som Trooper, 25, Alayji, 11, 15, Lea, no tiene precio, Endor, y Look de Endor, 15, no, no está tan mal. Aquí tenemos más por aquí. 10 por el AT-AT, el piloto, Kylo Ren, 15, y 15 por el K-2SO. Y bueno, pues llegamos aquí a un bus con bastante materialito de Star Wars. Aquí tenemos todo lo de las precuelas. Los precios, os digo, bastante razonables. Muy, muy buenos precios, de hecho. Miren este Palpatine por 8 dólares. Dando 5. No creo que sean los precios. Ahorita voy a preguntar porque se me hacen muy, muy barato. 8 dólares por este boba. Vuelta vamos a checar. Miren nada más lo que tienen por aquí. What? No. Seb y el buen Choppercito. Por 50 varos. No. Ahsoka. De Rebels. Con el Darth Vader de Rebels, 20 dólares. La séptima hermana con Darth Maul, 15 dólares. No, no sea. Boca tan por 5. No creo. Ahorita voy a preguntar, eh. Que no vi 5 dólares. El buen Quill, 3. Están regalados, eh. Regalados. Y el Inquisidor por 8. Canaan, 10, ¿no? Y no tiene muy buenos precios. Aquí mira, Ezra, 10 dolaritos. Ezra, Breacher. Ahorita vamos a checar. A ver. Cuáles son los verdaderos preciosos. Pues hay un poco de todo. Desde Hot Wheels. Hasta... Bueno, un montón de Funkos. Donde hay, donde quiera. Hot Wheels. Por eso tenemos Transformers. Tenemos Deseo. O sea, de todo. Puedes encontrar aquí. Y miren nada más lo que me encontré. Los nuevos clones de Bad Batch. El buen Hunter cada vez se parece más a Lupe de Bronco, eh. El clon Comando. 40 varos. Calcestis, 25. Ah, mira nada más. El Starkiller, 15. 15. Ay. Pues el Starkiller se va... Para la casa. Esa, 15 dolaritos. Pues es que aquí tienen todos los clonecitos. Chulada. El buen Ballast. Y su corte de pelo de jugador. Este... De la liga inglesa. O de la liga... De la liga, más bien. Muy buenos precios, eh. 15 varos. Pues no se me hizo nada mal. Y chequen este... Este era el Speedy, ¿no? Speedy ceviche. De los gatos samurai. Bootlexito. Con su máscara y todo. Este es como pedacería, ¿no? De los Masters of the Universe. Y acá está el mando bootleg mexicano. Está chido. Bootlegs de Batman. Son muy, muy chidos. Pero este... Este está espectacular, eh. Bootleg mexicano. Del Speedy ceviche. De los gatos samurai. Bien pesadito, eh. Bien pesado. Está con sus defectitos en la pintura. Pero hace como si tuviera weathering. Muy, muy chido. Speedy ceviche. Y acá está otra pieza espectacular. Que es el Beastman Jumbo. Miren, digo... Como escala, pues ahí está. Ese es de 5 pulgadas. Y acá está el Jumbo. O sea, una chulada, la neta, eh. Fue mi primera figura... De Masters of the Universe. Ambos del universo. Que me compré de niños. Es que le tengo un gran cariño... Al buen Beastman. Y mira nada más. Qué bonito se ve, la neta. Está guapísimo. Igual que mi compi Alex. Piches, 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 piches. Miren qué bonita se ve el Fire Station. La estación de los cazafantasmas. Y ahí está Electo One. Qué bonito, eh. Y ahora el grupo Kiss. Y nada más. Están súper chidos. Yo no lo dije, eh. No pasa nada, bien. El ahí se ve bien. Creo que es el más chido de los cuatro. Están chidos, pero así, ¿no? Como que 35, sí. Yo acabo de comprar estos dos. ¿A cuánto? 15 dólares. ¿Sí? En dólares. Ah, sí, sí. Me faltan estos, sí. A ver, para completar el bandón. Sí. ¿Y si los dejas así en su caja o si los abres? No, yo los dejo en la caja. Sí. De repente lo que no es que luego la caja se hace así como que amarillenta. Se hace amarilla porque lo tienen en el sol. Y estas se hacen blancas. Pero como esa sí se ve, esa se ve bonita. Sí. Y es el mejor. Sí, es el mejorcito. Porque yo no lo había visto estos. No, me gustó más ese. Ese es el más chido de los cuatro. También está bien. Está bien. El gin. Me acuerdo cuando los escuché por primera vez, pensé que tocaban bien malote porque se ven todos bien así. Bien tospos. Y luego que están tocando la música. La canción esa de... ¿Nasí para frate? Esa ahí. I was made for you, baby. Algo así, ¿no? Y ahí cambia el parecer. Sí, sí. Bien discotecones. Y nada más. Lo que encontramos por aquí es el ATAP. ¿Cuánto para este? 20. 20. 20 baros. No, pues está regalado. La neta. Este señor tiene muy, muy buenos precios. Está deshaciendo de su colección. Así es que los precios que está dando están muy, muy bien. Lo único es que yo me acabo de deshacer del mío. Y como para comprar otro, ¿no? Tiene muy buenos precios. Tiene buenas piezas. Y a lo mejor se lo llevaron. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Miren nada más. El look en el speeder bike. Le voy a preguntar cuánto cuesta. Estoy pensando que esa... Ese speeder bike es posible que le quede a la escala de Hot Toys. Y sí, me gustaría tenerlo, la neta. Te voy a preguntar cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto para tu speeder? 45. Puta, regalado. Muy, muy buen precio. Ahorita vamos a ver si negociamos con él. Pero es que tiene otras cosas. Tiene varias cosas. Ahorita vamos a ver quién nos llevamos de aquí. No, sí tiene cositas muy, muy interesantes, la neta. Miren nada más. La nave de Mo. No, no, no está. Tiene cosas bastante chidas. Miren nada más. Ahorita vamos a ver qué negociamos. Y no mames, güey. O sea, me la aplicaron bien culero, güey. Me aventé la de... Bueno, pues me la aplicaron por pendejo, la neta. Me aventé la de novato. Pues ahorita estaba ahí negociando con el señor. Este... Pero digo, pues también estoy tomando... Estoy filmando. Y en eso... Que estoy filmando por ahí un... Look en el Speeder. Pongo el AT... ATTP por un lado. Novato. De novatada. Y en esos segundos que estoy... Este... Que estoy filmando... El güey que estaba al lado de mí. También paisano. Pues agarra, güey. El... 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 El ATTP, güey. Lo agarra y se lo lleva, güey. Y... Y pues ya... Ya me la pelé, güey. Entonces, este... Pues digo, esa es mi culpa, güey. Esa madre es de novatos. Es novatada, güey. La que hice. Porque si agarras un... Una figura... Aunque no la compres, güey. Hasta que no sepas que no la vas a comprar. Pues manténla en tu mano, güey. Porque en cuanto la dejes el güey de atrás, güey. Pues llegué y te la chinga, güey. Entonces... Pues fue lo que me pasó, cabrón. Por pendejo, güey. Me la quitaron. Entonces, este... Pues me quedé como... Como perro de... Carnicería, güey. Nada más lambiéndome el... Bueno, y después de ese... Minor setback. Pues estamos... We added again. Vamos a ver qué tienen por aquí. Golf y... El Mandalorian por allá. Porque todo es precio, ¿verdad? Sí, pero Joey... Dice que él trabajó con precio. Oh, ok. Él está caminando ahora mismo. Mandalorian con gollito. 18 dólares. Dijo que... Pues podría... Trabajar en los precios. 15 dólares. Ahí está. Ese clon commander. Scout trooper de carbonitas. Es que no me gustan mucho esos, ¿no? No carbonitas. Son, este... Ah, ¿cómo les dicen estos? De grafito. De grafito. Ahí está. ¿Qué más hay por aquí? No me gustan mucho. Anton Merrick. ¿Qué más hay por aquí? Archives. Las más odiadas por Piggín. Y... Estas que a mí... La verdad es que no me gustan para nada. Las del crédito imperial. Que son horribles, la neta. Estos no son tan feos. Pero la neta no me gustan mucho. Son repaints, repaints. De figuras que nunca se vendieron. 30 el mall. 150 el de... El ATCT de Mandalorian. El pollo de Mandalorian. 150. Y figurita suelta. 500 dólares. Claro, pues que es un mal chiste. Pero bueno, ahí está. El R2 de Dagobah. 10 baros. No está mal. 10 donaritos. 50 por el mando. Pero ese pues ya va a salir. Así es que... Adiós. Piggín se enoja porque se caen los precios cuando... Cuando vuelven a salir los... Este... Dos repacks. Y este ahí viene de nuevo. Tienen cosillas interesantes. Pero... Nada que me interese. Pues yo creo que aquí ya se acabó el cotorreo. Este... Pues por lo menos encontramos un Star Killer. Me chamaquearon gacho. Han pasado de todo. Entonces yo creo que ya es hora de... De empacar mis cositas. Y ponerle a la casa. Así es que bueno. Eh... Digo... Si están... Eh... Todavía en este video. Por favor suscríbanse a nuestro canal Mandalore Express. Déjenos un like. Pongan en sus comentarios. Si la verdad estoy bastante güey. Si la verdad me chamaquearon. La novatía gacho. Dejenlo en los comentarios. Díganme qué pedo. Denme tips. Para que la próxima vez. Este... No ande... Pailando berenjenas. No me agarren por ahí. Este... Tragando camote. Entonces este... Pues ahí déjenlo. Déjenlo en la caja de comentarios. Así es que nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.